La gran batalla está a punto de comenzar. El Club Deportivo Laurino caminará un año más por los campos de la Tercera División en busca de la anunciada gloria. Pero la victoria no será nada fácil. El esfuerzo, el sufrimiento, el trabajo por conseguir el objetivo, será recompensado por la mejor afición del fútbol malagueño. Próximamente en tu radio, a la orina en juego. Radio Faala con el Club Deportivo Laurino.